Era una bellísima criolla de reconocida inteligencia. Su aspecto físico iba en consonancia con su exquisita educación. Y lo cierto es que Francia quedó convencida por su evidente personalidad. No en vano llegó a ser emperatriz de todos los franceses en compañía del hombre más importante de su tiempo, Napoleón Bonaparte. Fue su primera esposa. Y es revelador el testimonio que ofreció en los minutos previos a su óbito. Josefina Bonaparte dijo en el lecho mortuorio. Yo, la primera esposa de Napoleón, jamás provoque una sola lágrima. Y decía antes criolla porque en efecto era, era criolla. Había nacido en las colonias, había nacido en la martinica francesa, en un paraje idílico. Fue el 23 de junio de 1763. Su verdadero nombre era Marie-Joseph-Ros-Tachère de la Payerie. Aunque como ya decimos, conocida mundialmente como Josefina Bonaparte. Luego explicaremos por qué cambió lo de Josefa por Josefina. No fue ya en realidad, sino su esposo, Napoleón. Pues como digo, nació en la martinica, en un lugar llamado Le Trois-Hilé. Allí había, existía una plantación llena de esclavos que trabajaban para los señores, para los padres de Josefina. Y lo cierto es que tanto Josefina como su hermana Catherine de Sigué, que era su confidente, su amiga leal, su alma mater, su alter ego. Bueno, pues los hijos de esta familia, pues recibieron la mejor de las educaciones posible en colonias. Una institución muy esmerada, la que se procuraba a los hijos de esos terratenientes, siempre confiando en que algún día podrían ir a la metrópoli, podrían ir a París, y allí deslumbrar a propios y extraños. En consecuencia, Josefa recibió muy buena instrucción. Pero también, hay que decirlo, vivió acompañada por los rituales, por las historias, por las leyendas que relataban los viejos negros que vivían en la plantación. Y es muy curiosa esta anécdota que se produjo cuando Josefa era apenas adolescente. Dice el relato que la niña, muy influida por una vieja hechicera, se acercó a ella para pedir consejo, para intentar intuir su futuro, y solicitó que la bruja, pues efectuara un augurio. Después de utilizar algunos instrumentos, algunas herramientas, algunos útiles indispensables para la profecía, la vidente, se estremeció, y dijo mirando fijamente a los ojos de la muchacha, «Vas a enviudar muy pronto, pero también te digo, que algún día serás reina». La hermosa Josefa sonrió, sin decir más, porque respetaba profundamente a aquella anciana, pero pensando que, bueno, que simplemente había sido el dicho, el augurio, el mensaje, de una bruja, de una vieja africana, y poco más. No sospechaba ni por ensalmo, que iba a acertar la bruja de pleno, pero de pleno. Se cumplió ese augurio. Y fue una vida triste en principio, porque tenemos que los padres de Josefa, habían prometido a su hermana mayor, a Caterine de Sigué, con el vizconde de Buarne. Alessandre Buarne era hijo del gobernador de la Martinica, y desde luego era un gran partido, de lo mejorcito que se podía esperar en aquellos tiempos. Y habían prometido a su hija Caterine, a Alexandre, pero el 16 de octubre de 1777, se produjo una desgracia. Y es que Caterine de Sigué, murió en fatales circunstancias, falleció a escasísima edad. Los padres soportaron el dolor, pudieron apaciguar su pena, porque aún quedaba Josefa. Y en consecuencia, Josefa no heredó nada más que el compromiso matrimonial con Alessandre Buarne. Alessandre, un hombre fornido, un hombre además muy culto, militar, aceptó, aceptó la sustitución. Había perdido a su primera comprometida, pero aceptaba recibir la mano de Josefina, no en vano se decía que Josefina era mucho más guapa que su hermana fallecida. Por tanto, se fijó la fecha para el enlace nupcial. Y ésta se produjo a el 13 de diciembre de 1779. Por tanto, Josefina, era todavía muy joven, tenía 16 años. Pero en compañía de su esposo, viajó por fin a la anhelada Francia. Por fin iba a prodigarse en multitud de fiestas, de convocatorias sociales, de reuniones de alto copete, por fin iba a codearse con la más rancia de la aristocracia gala. Había llegado el momento para que Josefa entrara en sociedad. Tuvieron dos hijos, Eugène y Hortense. Dos chicos que llegaron muy lejos. Incluso su hija Hortense llegó a entroncarse con los linajes dinásticos, los linajes monárquicos de la vieja Europa. Todo sucedió por mor del destino, por mor de los acontecimientos. Pero en estos años 80 del siglo XVIII, lo cierto es que Josefa, o Rose, como la llamaban sus íntimos, fue feliz. Absolutamente feliz. se puede concretar que Rose estaba en su salsa. Y mientras tanto, Francia veía llegar los acontecimientos, las circunstancias imparables de una revolución popular. Una revolución que había adquirido los tintes de aquella protagonizada por Oliver Cromwell en la Inglaterra del siglo anterior. Esta desde luego iba a ser muchísimo más sangrienta, pero absolutamente innovadora. Iba a marcar la pauta de Europa, incluso del mundo. Libertad, fraternidad, igualidad. Ese era el sentir de los franceses revolucionarios. 1789, 14 de julio. El pueblo de París toma la bastilla. Nadie es capaz de intuir lo que está a punto de vivirse en Francia. Comienza la revolución, sí, pero también un reinado de terror. Durante años, la guillotina trabaja a un ritmo frenético. Y aquí se van a hacer muy populares, muy célebres personajes como Robespierre, que por cierto también acabaría siendo víctima de aquella guillotina. Mientras tanto, el vizconde de Buarne sigue aferrado a su casta militar y parece partidario de aquellos aires revolucionarios. Pero como es sabido, los franceses de aquel tiempo desconfiaban de su aristocracia, de su clase nobiliaria, había llegado el fin para Luis XVI, María Antonieta y miles, miles de nobles que acabaron con sus huesos en el cadalso de la guillotina. Y como era de prever, también le llegó el turno a esta segunda división de la nobleza en la que estaba inscrito el vizconde de Buarne. En 1794 se le acusó de conspirador. En principio, todos los cargos giraban en torno a la escasa eficacia demostrada en la defensa de Mangé. Mangé, esta localidad había sido tomada por el enemigo y la culpa de todo fue imputada al vizconde de Buarne. Un mes más tarde, la propia Rose, la propia Josefa, fue detenida, acusada de conspiración y de traición a la República. Todo el mundo sabía que aquello no iba a terminar bien. Finalmente, en julio de 1794, el vizconde de Buarne, Alexandre de Buarne, murió guillotinado en compañía de su hermano Agustín. Pero, Josefa pudo salvar su cabeza. Salvó el tipo de forma airosa porque algunos prevostes revolucionarios, algunos jefes del directorio, se habían fijado en ella, en su hermosura, en su carisma, en su inteligencia. Principalmente Paul Barras, que también tenía algunas condiciones aristocráticas, alguna raíz aristocrática. Compadecido por la hermosa joven, decidió apiadarse de ella y la salvó, la salvó de la guillotina. Josefa fue absuelta. Pero claro, había quedado viuda, tal y como había predicho la vieja hechicera. Y tenía dos hijos, Eugène y Hortense. ¿Qué podía hacer? Estaba en la ruina, estaba sumida en la miseria. Desde entonces, Josefa se fijó una única ambición, recuperar el patrimonio incautado por los revolucionarios y conseguir un lugar bajo el sol francés. Y claro, con lo poco que tenía, consiguió hacerse con estupendos ropajes y con esta vestimenta empezó a frecuentar los círculos elitistas de la revolución francesa. Y por supuesto, hizo acopio de innumerable lista de amantes. Porque fue un poquito castigana, hay que decirlo. Buscaba siempre la satisfacción sentimental y física. Y por supuesto, el interés de su familia, salvar a sus pequeños y recuperar la riqueza perdida a manos de la revolución. Se convirtió en la amante oficial de Paul Barras. Nada más y nada menos. era de facto casi la mujer más importante de la república, de la joven república francesa. Por entonces, descollaba un joven oficial, ya convertido en general, cuyo nombre era Napoleón Bonaparte. De origen Corso, había nacido en 1769, había llegado a las academias militares francesas leyendo ávidamente la obra de Plutarco, aprendiendo estrategia militar en los libros y preparando su futuro brillantísimo. Cuando llegó a estas academias militares apenas mascullaba al francés porque su familia era de origen italiano. No olvidemos que en el tiempo en el que nació Napoleón Bonaparte, Córcega acababa de pasarse a Francia, pero había sido italiana. Napoleón había recibido las encomiendas del directorio de sofocar diferentes rebeliones, revueltas populares, cosa que hizo de forma eficaz a cañonazos incluso con personajes refugiados en iglesias. París fue sometido, fue sojuzgado gracias a los cañones, al gran estratega artillero Napoleón Bonaparte. Y esto le fue muy reconocido. Por tanto, Paul Barras había fijado en Napoleón para que fuera su hombre de confianza, su martillo de herejes, su gran baza militar en los futuros conflictos que a buen seguro la República Francesa debería librar en el futuro. Haya que buscarle alguien adecuado para configurar una familia feliz, una familia ideal a los ojos de los franceses. Y aquí tenemos el episodio en el que se conocieron Josefa y Napoleón. Nos encontramos en una de las estancias pertenecientes al Ayuntamiento de París. Eugène, como hijo y primogénito y jovarón de Alessandre de Guarne y Marie Josef Rose, se dirige a esa estancia y solicita al alcalde de París la espada de su padre. Quiere recuperar el honor y el prestigio y por supuesto el buen nombre de su padre, el vizconde de Guarne. Junto al joven junto al muchacho está su madre orgullosa, altiva, mirando a todos los que se habían congregado en aquella sala. Uno de ellos Napoleón, quien conmovido por el discurso del muchacho quiso saber algo más acerca de esa familia. Y fue entonces cuando se conocieron. Y fue entonces cuando surgió el flechazo. Dicen que ella ocultaba su edad. Claro, era seis años mayor que Napoleón. Seis años mayor y algunos centímetros también mayor que Napoleón. Y Napoleón quiso hacer ver que era también más maduro, más viejo de lo que realmente era. Pero el inteligente, el intuitivo Paul Barras se fijó en aquellos dos personajes. y claro, Josefa era su amante. Pero Napoleón era su mejor militar, su mejor hombre. ¿Por qué no unirles? Napoleón comenzó a frecuentar la casa de Josefa. El flechazo había sido intenso. Y Barras sugirió la posibilidad de un enlace. También se llevaban. Aunque hay que decir también que Napoleón se separó, se distanció un poquito de Josefa a consecuencia de algunos rumores que le estaban llegando de forma muy insistente. Decían que Josefa era muy pródiga en amores, era muy pródiga en amantes y que a lo mejor eso no le interesaba a él para su futura y ascendente carrera militar. Con todo, Barras terminó por convencer a los dos para que unieran sus vidas. Y así, el 9 de marzo de 1796 se casaron por los cáuces civiles y quedaron pues muy determinados a iniciar una vida en común llena de acontecimientos interesantes. Y el primero no tardó en producirse. La propia Josefa había advertido a Barras que Napoleón podría rendir un gran servicio a la patria en la lejana frontera italiana. Allí los maltrechos ejércitos franceses se batían el cobre y casi casi la vida y no paraban de ir de derrota en derrota. Se necesitaba un revulsivo y Josefa sugirió a Barras el nombramiento de Napoleón como comandante de los ejércitos de Italia. y en efecto nunca sabremos si fue la decisión o el consejo de Josefa o que Barras ya lo tenía esto determinado lo tenía ya aceptado lo cierto es que un día después de esa boda civil y tras una noche de bodas muy fogosa donde hubo de todo alaridos movimientos ruido de muebles y muchos ayes pues después de esa noche de bodas tan tremenda Napoleón Bonaparte partía rumbo a Italia. En aquella contienda se curtió como inmenso comandante y estratega pero amaba amaba muchísimo a Josefina él le llamaba ya Josefina pensaba que Josefa era demasiado vulgar por tanto fue Napoleón quien le puso ese nombre de Josefina y su Josefina había quedado en París Napoleón en las lides de la contienda en las lides de la batalla no hacía más que pensar en Josefina le enviaba cartas de amor dignas de ser incluidas en cualquier poemario estaba muy enamorado de Josefina incluso la reclamó celoso como era reclamó a Josefina y ésta acudió al frente llegó a los frentes italianos y eso sirvió de consuelo y dicen que de altísimo estímulo para que Napoleón ganara a toda prisa aquella guerra que le iba a upar a lo más alto a lo máximo desde entonces Josefina que por cierto no descuidó sus cuestiones sentimentales en otras camas en otros ambientes pues comenzó a ser muy popular dicen que hizo uso excesivo de prodigalidad social que se dejó se dejó ver en demasiados escenarios en brazos de demasiados hombres pero Napoleón seguía cegado de amor pasaron los años y finalmente Napoleón llegó donde todos sabemos a lo más alto tanto que tras los acontecimientos tras sus grandes gestas bélicas tras la expedición a Egipto decidió asumir el consulado casi perpetuo y por supuesto en diciembre de 1804 llegó el momento para proclamar el imperio fue todo muy raro la familia de Josefina no aceptaba la boda con Napoleón de hecho Napoleón era un personaje poco querido por los aristócratas aunque este siempre estuvo empeñado en entroncarse con los linajes dinásticos de Europa pero esta proclamación imperial fue fastuosa en Notre Dame frente al papa Pío VII la famosa historia en la que Napoleón cogió la corona y se la ciñó a su sien por su mano ningún papa iba a proclamarle emperador solo él solo él era el legitimado para autoproclamarse emperador de Francia después de hacerlo ciñó la otra corona a la sien de su querida esposa Josefina de la que seguía profundamente enamorado hasta las cachas eso sí el papa Pío VII puso una condición para asistir a esa ceremonia y esta premisa no era otra sino que se celebrase un matrimonio eclesiástico un matrimonio religioso y aunque esto no iba a causar buena imagen entre la población parisina pues Napoleón decidió aceptarlo porque bueno a fin de cabo París bien vale una misa en una estancia privada se celebró esta boda religiosa en secreto por tanto cuando Napoleón y Josefina se proclamaron emperadores de Francia ya se habían casado por la iglesia y llegaron las victorias napoleónicas llegó Austerlitz llegó Genna y llegó la expedición a Rusia con la Grande Armée la auténtica catástrofe las estepas rusas se comieron fagocitaron con el esfuerzo francés todo un desastre pero antes de esta Grande Armée el desastre se había producido intramuros Napoleón que como digo seguía enamorado de Josefina no terminaba de ver la llegada de un heredero para su imperio y los mejores ministros asesores de Napoleón entre ellos Tillerán el gran Tillerán pues aconsejaron a Napoleón que repudiase a Josefina Napoleón tenía amantes se cuenta una docena una docena de ellas una docena de amantes oficiales ya sabemos lo de la ilustre condesa polaca con la que tuvo un hijo pero necesitaba algo más que tal por ejemplo la casa de Austria en esa vieja dinastía se encontraba María Luisa y con ella si podría tener un heredero con ella si podría ser aceptado claro Josefina no dejaba de ser una simple criolla venida a más gracias al esfuerzo de Napoleón pero María Luisa representaba lo mejor con ella podría tener por fin su ansiado linaje en consecuencia en 1809 a finales de 1809 Josefina fue repudiada el divorcio se firmó en enero del año siguiente eso sí Josefina tenía todo el respeto de Napoleón simplemente no le había dado el hijo deseado y ese era el único motivo por el que se divorciaban se le concedió a Josefina una pensión vitalicia de 2 millones de francos una barbaridad una cifra abrumadora y también poder vivir en la residencia familiar de la Malmesón una casa llena de leyendas negras pero que había sido el hogar de Josefina y Napoleón muy cercana a París y por supuesto se le permitió mantener el título de emperatriz Josefina fue emperatriz hasta el último día de su vida una mujer bellísima coqueta que incluso cuando había perdido las muelas las había suplido las muelas naturales por otras de madera que a pesar de que iba ya cumpliendo años que ya era madura seguía manteniendo intacta su excelsa belleza una mujer querida por todos a pesar de que era una derrochona que vilipendió las arcas francesas que se gastó muchísimos francos en mecenazgos culturales en la creación de instituciones académicas en favorecer el estudio de las mujeres en aquella temporada tan difícil en aquel tiempo tan difícil era una mujer que cumplía con todos los requisitos exigidos a alguien de su clase ni un reproche siempre estuvo a la altura bueno hecha la salvedad de los líos sentimentales pero ¿quién no los tenía en aquel tiempo? finalmente la catástrofe para Napoleón después de lo de la Grande Armée las potencias europeas se aliaron definitivamente para dar la batalla final a Napoleón que fue derrocado en 1814 el exilio en Elba junto a 400 hombres de su guardia imperial seleccionados escrupulosamente por él pensando en regresar algún día pero ocurrió que en mayo de ese año de 1814 sin haber cumplido los 51 años la emperatriz Josefina Josefina Bonaparte murió a consecuencia de un simple catarro un catarro mal curado fue muy llorada por toda Francia a pesar que Napoleón su segundo esposo había sido derrocado había sido despojado del trono pero Josefina seguía guardando intacta esa influencia sobre muchos franceses los cuales adoraban a su emperatriz y como digo falleció ese mayo de 1814 con una frase célebre yo la primera esposa de Napoleón Bonaparte jamás provoqué el derramamiento de una sola lágrima con eso quería decir que su actitud que su posicionamiento vital que su gesto ante la sociedad todo eso había sido absolutamente irreprochable cuando llegó la noticia a la isla de Elba Napoleón se refugió en sus habitaciones y de ellas no salió en un par de días estuvo llorando desconsoladamente porque en efecto Josefina había sido su gran su único amor la mujer de la que había estado completamente locamente enamorado las circunstancias políticas provocaron ese divorcio esa separación pero eso no restó ni un ápice de amor a la unión de esta pareja como ya sabemos Napoleón falleció seis años más tarde después del desastre de Waterloo después de aquella campaña de los cien días pero es una historia muy interesante la de Josefina Bonaparte y como llegó a influir en el ascenso de Napoleón como fue la emperatriz perfecta en voz del propio Bonaparte y como ella misma dijo siempre estuve a la altura de lo exigido de la hora de la hora de la hora